Con las alas abiertas arranca de los labios la viva canción Es el alma luminosa, es el bravo corazón que se vuela botamente tras el sol En el cielo clavados los ojos con la ruta de dulce ilusión Vamos todos invitando hacia el reino de la luz en las alas de la juventud Cascabel de dulce y caro pintillan El corazón nos está diciendo que hay en toda promesa Un azul de luminosa realidad Que ya en el fondo del camino esperándonos están